Se me fue una tilapia y aquí la vamos a atrapar, miren ahí está, allá está rojita, shhh, no la atrapaste. ¿Para qué llevarnos a esa trepa? Si le cogiste, si le cogiste, ahí está, en medio, en medio está, dando vueltas. ¿En serio? Sí, sí. Ah, sí, sí, mira, aquí está. Miren. Ay, ay, sí voy a comer pescado, sí voy a comer pescado, Carolina. Es el pescado que usted le dejó y métese a cogerlo. Claro. Se va a escapar por... Yo me saco. Ya, ¿me meto yo? Sí, 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 grábale tú, papi. Sí, no ves que... Pero rápido que se alza, no ves que la malla está levantada con las hierbas. No me loco. Agáchese por acá porque si no se sale por la hierba que está levantada acá. Cuéntale la historia de lo que le pasó. Lo que pasa es que aquí el responsable es el... El... Por comedido de sacar el escapo. El más experto en limpiar pescado, dijo, pero se le escapó. Ahora, por castigo, si no, no iba a comer pescado. Ahorita se va a botar. El mejor buceador de Machala ha venido a Santo Domingo. Agáchene, agáchene la malla, la malla de acá. Miren, 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 miren. La tienen atrapada con las mallas. A ver. Acorrálela, acorrálela, acorrálela. Agáchene la malla y llevárselo así. Eso, así, pobito, pobito. Vamos a ver si la encuentras. Ahí está, ahí está, ahí está, dice. Déjala, a ver si la veo de cerca. Yo, tan... Él, por su tamaño estructural, tiene un tanque de oxígeno incorporado. Él puede bucear por el río. Ya sé, pues, no sale hasta ahí. Hay una estática que hay que atrapada, porque si la jalas, te sale. Sí, sí, ahí hágale suavito con la mano y ahí ya. Debe estar ahí, encerrada. No puede escaparse, pues. Estaban todos los plomos al... Un cacao, un cacao. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! no creo que no voy a imaginar que se le vaya a escapar aquí está aquí ya la atrapó si está ahí está ya está ya está a ver parece que sí no si está dentro si está adentro ahí está un metro tuyo al frente al frente aquí está y por dentro está por dentro está tanto en la atarraya hay veces de por dentro si le puedes métete bucearte pero arrastrando ese buceador es propio mire ahí está ahí está métete otra vez ahí está ahí está pero cógele cógele con toda atarraya al pescado cógele con toda atarraya creo que ya se fue también porque acá ha estado acá no no hermano aquí ha estado alzado por eso le dijimos desde el principio que baje ese lado va a coger el pescado de su vida cogele el pescado y saca mira dónde está mira dónde está ya está ya está ahí hermano todavía ahí está ahí está ahí está ahí está ahora sí ahí está ahí está a ver a ver saludos a los compatriotas un saludo cordial de parte de armandía romántico y tropical hoy hemos luchado por coger una tilapia dicen que es la mía la que me tocaba a mí así es arroz solito así le tocaba porque él fue el culpable que le votó esa tilapia que se le soltó del río así es que bueno ahora sí a comer una rica tilapia saludos cariñosos